Diputada Lucía Corpacho, me pido la palabra. Sí, gracias presidente. La verdad que lo escuchaba atentamente al diputado Petri y sí es cierto que esto es un proceso que recién empieza y que por lo tanto vamos a tener que ajustarlo todos los días. Ahora, cuesta entender cuando nosotros hablamos todos de buena voluntad, cuando ya la Comisión de Poderes se expidió, cuando él mismo expresa que es muy probable que lleguemos a un acuerdo y que este sea el modo en que vamos a trabajar. Cuando ayer tuvimos la oportunidad de discutir cada uno de los DNU y fijar su opinión, en verdad es dilatar algo que no debiéramos dilatar, no firmar los despachos hoy, de acuerdo o no estemos de acuerdo, fijando ya nuestra posición, porque en realidad el país nos ve, la gente nos quiere trabajando y resolviendo los problemas y no generando más problemas en un país que ya tiene demasiado. Es eso, yo creo que hoy debiéramos sacar dictámenes. Gracias, diputada Corpacho. Gracias.